Con el cronograma, con la rutina del programa, seis días de gobierno de Javier Milei. ¿Cuál es tu mirada? Empezó un nuevo ciclo. Siete, perdón. Siete. Es una semana, es muy poco tiempo, pero está claro que empezó un ciclo nuevo en la Argentina, que hay un 54% de los argentinos que eligieron a Javier Milei, y que dentro de ese ciclo tenemos que ayudar a que este gobierno le vaya bien, porque en el éxito de este gobierno está nuestro propio éxito, el de todos los argentinos. Creo que no es tiempo de especulación política, que todo aquello que sea bueno para el país hay que acompañarlo, sin especular, y aquello que nos parezca mal, hay que decirlo. También hay que decir que mañana sale a marchar un sector político que sacó menos del 3% de los votos en la Argentina, no hace cuatro años, hace un poquito más de un mes. Entonces, frente a un gobierno que acaba de ser votado por el 54%, y lleva siete días. 56%, perdón, creo. 56%, sí, 56%. Y lleva siete días. Ahora, el gobierno para vos, en estos días, ¿va en la dirección correcta? ¿Podés tener diferencia? Y por favor exponelas, ¿pero va en la dirección correcta? Yo creo que, sin duda, así como estábamos, no podíamos seguir. Y los argentinos votaron un cambio. Y Javier Milei ha planteado un camino de cambio. Todavía son medidas, son proyectos que todavía no llegaron al Congreso, medidas que van en el sentido de corregir los desajustes de Alberto, Cristina y Massa. Sin duda, no es que la inflación de noviembre del 12% no es de Milei, es de Massa. ¿No? La inflación del 12% de noviembre que sacó el INDEC no es la inflación de Milei, es la inflación de Massa y el 200% con el que vamos a terminar este año no es de Milei, es de Massa. Entonces, el quillerismo llevó la pobreza a la mitad de los argentinos, nos llevó una inflación del 200%, el 30% de los trabajadores formales hoy son pobres, cobran jubilación, cobran a Guinaldo y son pobres, aún con un trabajo formal, el deterioro de los salarios informales y una jubilación de 100 dólares. Ese es el punto de partida. Digo para que no nos confundamos y a cada uno lo que le corresponde. Hoy el gobierno de Javier Milei tiene 7 días. En esos 7 días creo que lo que ha anunciado intenta corregir todos esos desajustes de gastar lo que no teníamos. Entonces, que hoy los gobernadores peronistas salgan con un comunicado cuando han sido parte de un espacio que en los últimos 4 años fracasó frente a un gobierno que tiene 7 días, me parece irresponsable. Y yo no soy parte del gobierno de Milei, no soy parte de su fuerza política, en el Congreso ocupo una banca opositora. Ahora, pretendo que este gobierno en todo lo que haga bien hay que apoyarlo y en todo aquello que está mal habrá que decirlo. El paquete de leyes ni siquiera llegó todavía como para poder opinar, pero me parece que nosotros tenemos que ser responsables. Preparame el tuit que retuiteó, creo en su momento, Javier Milei de Iván Carrino, me parece, si no me equivoco. Ahora, María Eugenia Vidal, yo hoy hablé con una diputada que firmó un proyecto de ley proponiendo congelarse las dietas de los diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo no hay más publicidad oficial y va a haber un ajuste en la Cámara de Diputados. ¿Estás de acuerdo con eso? Él ya anunció un ajuste que me parece muy bien, que no haya más pauta, que no haya más viajes al exterior financiado por la Cámara de Diputados. A mí me parece, y yo lo he dicho públicamente, los argentinos van a hacer un esfuerzo muy grande, todos vamos a hacer un esfuerzo muy grande porque, como dijo el presidente, esta corrección va a requerir más inflación y más pobreza. Esto es así, va a pasar y vienen unos meses aún más difíciles de lo que ya pasamos, producto de todo lo que no se hizo y se postergó. Ese esfuerzo tiene que tener dos cosas. Primero, verdad, el gobierno nos tiene que decir a los argentinos cuánto tiempo va a llevar esto, cuándo vamos a empezar a estar mejor y que nuestro esfuerzo sea útil, que no sea otro esfuerzo más inútil donde estamos peor y no vemos resultados. Segundo, también eso requiere, en términos de la política, acompañar y ponerse primero en la fila. La gente votó un cambio y aparte votó en contra de un sistema político. Entonces, la política primera en la cola, aunque sea simbólico, no importa. Y creo que hay más cosas para hacer, hay que sacar la jubilación de privilegio del presidente y Luis, Cristina sigue cobrando millones de dos pensiones todos los meses, hay que ajustar los gastos de política exterior, embajada, viajes, etcétera, etcétera. Hay que ponerle un tope al gasto del Congreso, yo creo que hay que ponerle un tope como porcentaje del presupuesto y presenté un proyecto en ese sentido. Hay mucho para hacer para que la política esté en primer lugar y yo creo que nos tenemos que poner en primeros en la fila. Iván Carrino, seis días de gobierno, muchas medidas económicas, financieras. Yo no recuerdo por qué retuiteó el presidente Javier Milley un tuit que vos subiste, pero nos lo hacés entender... Me contestó en realidad, me contestó, ¿no? Ah, te contestó, pero todavía no lo encontramos, pero ¿qué pasó? Es que retuitea muchas cosas. ¿Y qué quisiste decir para que lo entienda toda la audiencia, por favor? No, la verdad es que opinaba de un tema bastante específico que tiene que ver con las LELIC. Bueno, al contestarme de Milley se hizo viral el tema, pero la verdad es que, bueno, yo lo único que decía es que las LELIC, primero hay que explicar que las LELIC son deuda del Banco Central. Básicamente el Banco Central emite dinero, digamos que emite 100 pesos. Si 100 pesos le parece que es mucho, entonces puede tratar de sacar 50. Pero ¿cómo hace para sacar 50? Bueno, tiene que colocar un bono que alguien tiene que aceptar, con lo cual tiene que ofrecer... Eso es lo que anunció el ministro Caputo el domingo en la cornisa. Claro, tiene que ofrecer pagar una tasa de interés y eso son las LELIC, para sacar 50 de la circulación. Entonces, en el último tiempo se ha acumulado una gran cantidad de deuda del Banco Central, son 23 billones de pesos entre LELIC y PASES, que son básicamente el mismo instrumento, con algunas diferencias, y el presidente Milley, desde que ha llegado a la presidencia y un poco antes también, dice, yo para salir del CEPO, no puedo tener toda esa deuda en el Banco Central. Ahora, las únicas soluciones posibles y acordes a cuestiones de mercado serían reemplazar ese título por otro. Entonces, lo que se está intentando hacer es reemplazar ese título... Por un bono. Por un bono del Tesoro, no del Banco Central. Pero ahí aparece la pregunta, y por eso yo hice el tuit. El Tesoro coloca deuda y recibe pesos. Entonces, Caputo ahora tiene pesos. ¿Y qué hace el gobierno nacional con los pesos? Los gasta. El Banco Central cuando recibe pesos los deja en la bóveda, digamos, no salen a la calle. Por eso mi advertencia era, bueno, si vos vas a reemplazar LELIC por bonos del Tesoro, ¿qué haces con la plata que tiene el Tesoro ahora? Yo digo, bueno, agarra esa plata y se la vas a tener que dar al Banco Central para pagarle al Banco Central... Bueno, entiendo que el Banco Central los va a triturar, los va a hacer desaparecer los pesos. Para ponerlo en términos sencillos, sí. Pero es porque el Banco Central invirtió en deuda del gobierno, entonces ahora el gobierno le va a pagar esa deuda. Y ahí la plata queda en el Banco Central. Peloteamos esta información económica y que le importa a la gente, por favor. Poné de nuevo los anuncios de mañana por cadena de mi ley, información exclusiva. Dale, Nico, decreto de desregulación, simbólicamente fortísimo. Se deroga en la ley de gonto, la ley de abastecimiento, la ley de compra nacional, la ley de tierra. Muy fuerte, ¿no, María Eugenia Vidal? Sí, habían anunciado un decreto de desregulación, parece que tiene muchísimos artículos. 600 páginas. Parecía en las redes divulgado por Sturzenegger, muy grande. Me parece que lo vamos a tener, y está muy bien que el Congreso tenga mucho trabajo, porque seguramente será un DNU para derogar leyes, se necesita un DNU. Y el Congreso tiene un plazo para aprobarlo, así que bueno, el Congreso trabajará en el decreto que envía el presidente, que evidentemente es muy grande. ¿Va en la buena dirección, Iván? Mirá, yo me opuse a la ley de góndolas, a la ley de abastecimiento, a la ley de precios máximos, la ley de tierra no la conozco, pero por ahí me habría opuesto también, no sé. ¿Cómo es la ley de tierra? La ley de compra nacional también me he opuesto. No, yo tampoco. Así que, no, sí, esto es... Además, fíjate vos que todas estas leyes son... El objetivo que nos vendían es que iban a terminar con la inflación, que iban a generar más trabajo. Bueno, hay más inflación, hay menos trabajo, o sea, no han servido para nada, salvo para ponerle palos en la rueda al sector productivo de la economía. Así que yo le doy la bienvenida a esta medida. Y tengo unos segundos antes de una breve pausa y enseguida volvemos. La ley OVNIUS contiene, entre otras cosas, la boleta única de papel, la derogación de las PASO, si es que se puede, hay que discutirla, y la disminución progresiva del impuesto a bienes personales. ¿Boleta única de papel? Sí, ¿no? Ya la votamos, la votamos este año en diputados, le dimos media sanción, lamentablemente no avanzó en el Senado, a lo mejor hay que ver si técnicamente llegamos antes del fin de año a que el Senado más fácil apruebe la media sanción que ya habíamos aprobado en diputados y salga más rápido. Me parece un cambio estructural del sistema, es por ahí, es por boleta única, es más transparente, se gana, quedan miles de millones de pesos en la impresión de boletas para los partidos, y la gente puede elegir diputado por diputado y conocer a todos sus representantes, basta de sábana. En ese sentido me parece que vamos en el sentido correcto. Enseguida volvemos con información exclusiva.